¿Qué pasa con los constructores? Los constructores consideramos que hay unas situaciones que debemos afrontar y debemos afrontarlas tanto el sector público como el sector privado. No somos ajenos el uno del otro, pero estamos muy distanciados en encontrar esas soluciones y nosotros tenemos que encontrar ese camino porque ya hay situaciones muy apremiantes que afectan nuestra operación, nuestra subsistencia en la ciudad de Valledupar. Considero que todo debe abrirse a un espacio de reflexión, un espacio de mirar a ver cómo hacemos para poder encontrar esas soluciones para que Valledupar sea la ciudad que queremos que sea. Una de las problemáticas que usted señalaba era la deficiencia en la prestación del servicio por parte de la empresa Valledupar. ¿Cuál es esa deficiencia? Bueno, la deficiencia es que la empresa de servicios públicos debe seguir haciendo una inversión en la ampliación y mejoramiento de la cobertura de las redes de servicios públicos. Sí, lo entiendo que lo han podido hacer en ciertos sectores de la ciudad, pero hay otros sectores que son muy críticos. Hay otros sectores donde no se le ha invertido un solo peso desde hace 10, 15, 20 años. No podemos seguir cargándole la ampliación de la ciudad, del crecimiento de la ciudad a las mismas redes que tenemos sin poder repotenciarlas, sin mejorarlas. Y eso implica que se hagan unos planes de inversión importantes y en un corto plazo, porque es que estamos hablando de que hay proyectos nuevos de vivienda que van a entrar en operación o se les va a entregar la vivienda a los nuevos propietarios y no van a tener la oportunidad de tener un buen servicio, tanto de acueducto como de alcantarillado. Entonces, es una preocupación. Es que la preocupación no es porque el constructor pueda seguir adelante o no, es de la ciudad. Es que todos vivimos acá y todos debemos encontrar esa solución para poder hacer de esta ciudad más amigable. Otro punto que usted ha señalado ahora es sobre el control urbano. ¿Hay deficiencia en el control urbano? Total, total. No es solo esta administración municipal. Lo que quiero que entendamos es que es un problema que traemos de atrás. Aquí nunca ha existido ese control urbano. Tenemos algo que no funciona, que no opera. El POT que se aprobó dejó todas las bases para hacer el Instituto de Desarrollo y Control Urbano. Y hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Creo que si nosotros miráramos ese control urbano como una oportunidad de mejora, con los recursos que se pudieran recibir normalizando a esas construcciones ilegales, da para el mantenimiento de ese Instituto de Desarrollo Urbano y más.